No tengo todo si te tengo a ti Es justo como lo pedí Contigo supe lo que es volar y amar Algo que no se puede explicar Sé que existen muchas mujeres en el planeta Y tú haces que mi vida esté totalmente completa Y que sienta esa sensación Que me hace feliz estando tú aquí Tú eres la única que me provoca esa emoción Porque me encanta tu compañía Te has vuelto mi alegría Y si un día muriera y volviera a nacer Sin dudas de nuevo te elegía Con un beso bastó y supe que era justo lo que necesito Creo que Dios nos creó para que estemos juntos Pues nuestro amor ya estaba escrito Me llamo más que a mi vida y él es testigo Que te haré la mujer más feliz estando conmigo Y mientras él lo sepa nadie lo evita Contigo aprende a querer Y lo voy a seguir haciendo hasta que él me lo permita Lo tengo todo si te tengo a ti Es justo como lo pedí Contigo supe lo que es volar y amar Algo que no se puede explicar Lo tengo todo si te tengo a ti Es justo como lo pedí Contigo supe lo que es volar y amar Algo que no se puede explicar Es momento de decirte lo que siento Estar contigo alimenta el sentimiento De tenerte conmigo De hablarte al oído De decirte que no puedo seguir así Quiero ser algo más que tu amigo Porque tú simplemente robaste mi corazón Porque estoy muy loco por ti Todo el mundo lo ve Besar tus labios causa en mí una gran adicción Es que no comprende mi vida Que tú eres mi bebé Si pasa un día mi vida sin verte Yo siento que me desespero Por eso si se hace de noche Mi niña yo siempre despierto Te espero Tenerte es mi adicción Besarte es la tentación Y poco a poco va creciendo Esta ilusión es una obra de arte Tenerte y admirarte Es mi deseo que conmigo tú quieras casarte Es lo que quiero Es mi deseo Es mi anhelo que tú y yo viajemos al cielo No tengo todo Si te tengo a ti Es justo como lo pedí Contigo supe Lo que es volar y amar Algo que no se puede explicar No tengo todo Si estás conmigo No me importa nada Ni nadie Solo tú Contigo supe Lo que es volar y amar Algo que no se puede explicar Ajá Ey yo Danny the producer Está en el beat Ey yo Derrumar la clave Néstor MBL Rompiendo las reglas Ya Desde el sótano Recurs Wuh Que no se puede explicar 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 Si se podía ¿Cómo se puede explicar í